¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Antes de que empiece el vídeo os quiero explicar una cosa muy sencilla. Ya sabéis que YouTube ha cambiado la forma de notificar los vídeos y si estás suscrito al canal hay que darle a esa campanita que está ahí para que no os perdáis ningún vídeo del canal. Os aparecerá esa notificación, recibir, pincháis ahí en recibir las notificaciones de este canal y adelante. A partir de ahí ya podréis recibir notificaciones de cada vídeo que suba al canal de Papadri. Lo mismo en la otra faceta de los vídeos y así nunca te perderás ningún vídeo. Así que ya sabes, darle a la campanita es muy importante si quieres seguir viendo más vídeos. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri en el modo manager de FIFA 17. Modo carrera con el Deportivo de la Coruña pero con una salvedad. En este capítulo número 6, como veis en la miniatura, Inglaterra nos reclama. Sí, los que ya sois seguidores de esta serie, en el capítulo anterior, habéis visto que he aceptado la oferta que me ha hecho la selección inglesa de ser su seleccionador. Pues bien, en este vídeo veréis el debut ya con la selección inglesa. Pero eso es harina de otro costal. Vamos con lo que nos ocupa, que es la Liga. Como vemos, estamos ahí con el Deport en décima posición, en mitad de tabla de 16 puntos. Tranquilos. Sin ningún tipo de problema. El objetivo, como dice el Cholo Simeone, es de partido a partido. Y la propia competición te pone en tu propio objetivo. Entonces, igual, competir por Europa es muy descabellado con la plantilla que hay. Pero bueno, por lo menos está lo más arriba posible. Así que venga, vamos a comenzar este partido con el Granada fuera de casa en Los Cármenes. Como veis, el Granada están en bajas posiciones de los equipos menos goleadores de la Liga. Es decir, me doy, vea. Santander. Y comenzamos el partido. Comenzamos el partido con esta jugada del Rechola. El disparo del turco con la zurda que, como veis, se va cerquísima de las cuadras. Un disparo muy, muy ajustado del delantero turco. Contestó la Granada con este disparo de Gabriel Silva, que se iba fuera. Y llegó esta jugada. Barral, que estaba dentro del área. El pasa atrás. Isaac Cuenca, que metía el primer gol para el conjunto Nazaré. Isaac Cuenca, su venganza particular. Con el Deportivo, después un paso hace dos temporadas por conjunto. Coruñé es no muy bueno, donde incluso la afición cargó con él varias veces. Pues su venganza particular fue este gol al Deportivo. Isaac Cuenca me ponía por delante al Granada. Y ya estamos en jugada de Bruno Gama. Centro y el remate que se va fuera de Florin Andone. Remate de cabeza. Como os decía, estamos haciendo aparte. Otra vez Bruno Gama por la derecha. Otro remate de cabeza. Esta vez Correa, que se va fuera. Ángel Correa, especialista. A pesar de su altura, que ya ha metido varios goles de cabeza en esta carrera de Bomber Manager. Ojo está jugada aquí. Ojo está jugada aquí. Gol. Gol de Samper. Después de esta... No hemos sido capaces de sacar con claridad ese balón en defensa. Creo que era Angeliño que dejaba el balón al borde del área. El balón volvía a entrar otra vez dentro del área. Y quedaba... Ahí está, vuelve a entrar otra vez. Y quedan los pies... Quedan los pies de Samper. Y justo el remate, si os fijáis, ahí de interior. Tocan al Ventosa. Que despista a Donnarumma. Y el balón entra. 2-0. Y el partido muy costarribe. Aquí ya el último juego de partido. Donnarumma incluso sale yendo al remate en el córner. Se remate de cabeza que se va... Que se va fuera. Finalmente derrota en los cármenes. 2-0. Mal partido, la verdad. No fue un buen partido. Y que... Bueno, pues una derrota más para el casillero. Y esperar otro... Otro encuentro para volver a darle la vuelta a la situación. Ahí está. 2-0. Gol de Cuenca y Samper. Y lo que os decía. Estamos ya con la selección inglesa. Con esa entradilla de las... Clasificación para el Mundial. Contra Inglaterra en Wembley. Ahí lo tenemos. Un qualifier. Para la FIFA World Cup. En este pedazo de estadio que es Wembley. Como podemos comprobar ahí en la imagen. Mosaico espectacular. Y este es el grupo clasificatorio. Bélgica lidera con 12 puntos. Inglaterra con 7. Turquía con 6. Noruega con 4. E Irlanda que creo que estaba con 3 puntos. Un grupo bastante parejo en nivel de selecciones. Bélgica marcando la pauta. Y luego selecciones muy peligrosas como puede ser Turquía. Noruega que hay que tenerla en cuenta. Y esta Irlanda. Que también es un habitual en grandes competiciones. Aparte es una especie de derbi de las islas británicas. Están la selección inglesa. Walker. Terry Smalling. Este es Leighton Baines. Wisher. Henderson. Sterling. Harry Kane. Y Adam Lallana. Este es el once titular. Junto con Joe Hart. La portería de la selección de inglesa. Que entrena ahora mismo Adrián Gómez. Bueno. Ahí va la cabalgada por banda de Walker. El centro. Y el remate de... ¡Uh! Remate de Harry Kane. Que ha sacado casi debajo de los palos. Ahí Coleman. Y ahí tenemos el ojo de halcón. Es muy curioso esto. La detección automática de gol. Y es como vemos ahí que el balón no entra. Bueno. Es que queda completamente fuera de la línea. O sea. No hay ninguna objeción con esta jugada. Esta selección ingresa al ataque. Irlandesa. Perdón. Remate. Y el gol. Gol de Shane Long. Gol de Shane Long. Que pone por delante a Irlanda. A la selección de aire. Ese centro que parecía inofensivo. ¿Y cómo se tira ahí? Al límite de Shane Long. Cambios. Entran Barkley. Ross Barkley. Theo Walcott. Y Jimmy Bardi. En el descanso. En busca de remontar el partido. Porque se pone a cuesta viva. Irlanda dominando. Eilaterra queda incapaz de generar ocasiones de peligro. Esta primera jugada. Willan. Esta otra vez Willan. Shane Long. Coge el balón. Ahí el bro del área. Se va de un contrario. La pared. Ojo Long. Hostia. ¿Qué golazo? ¿Qué golazo de Shane Long? Nada más comenzar a la segunda parte. ¿Cómo conduce? ¿Cómo hace la pared? ¿Y cómo dispara desde fuera del área? ¿Y la enchufa por todas las cuadras? Ojo ahí. ¿Cómo dispara y no llega Joe Hart? Vaya jarro de agua fría para la selección inglesa. El disparo. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo entra? Inapelable. La portería de Joe Hart. Pero no se quedaría aquí. Porque con el 0-3 esto era imposible. Hat-trick de Shane Long que ha hecho un partidazo brutal. Pero brutal. Pero fijaros bien. Fijaros bien a la repetición de este gol. Porque recibe el pase. Recibe ahí. Le queda. Eleva el balón y le pega tal y como le viene. Impresionante. Impresionante. 0-3 en Wembley. Y aún encima Jamie Barty falla esta ocasión. Clarísima. O sea, vemos los goles de Shane Long. Y vemos esto de Barty. A bocajarro. Y la saca Westwood. Vaya paradón que acaba de sacar. Y el fallo es Garrafal. Y esta última ocasión sería de Henderson. El pasa atrás. Barty completamente solo. Y fuera también. Ya en el descuento para maquillar el resultado. Pero ni así. Ni así con la zurda como se va por encima de la portería de Westwood. Para estar contentos irlandeses. 0-3 en Wembley. Y un resultado que es totalmente un jarro de agua fría. Para las aspiraciones de la selección inglesa en este grupo clasificatorio. Un poco inspirado al equipo de Gómez. En Inglaterra pierde el primer partido. La verdad es que el titular es bastante elocuente. Pero bueno. Vamos con el siguiente partido. Hemos hecho cambios. Ahí está Klein. Ahí está Jagielka. Está. ¿Qué más por aquí? Está Sturridge. Como podéis ver. Como probar por ahí. Estaba Luke Shaw también. He hecho cambios en la alineación. Para buscar un poco de reacción a los jugadores. A ver si somos capaces en este duelo también en Wembley. Frente a Escocia. Otro derbi británico por así decirlo. Pero empezaba así. Así empezaba. Con también un gol. Un gol así medio churro. De la selección escocesa. Con esa cantidad tan chula en rosa que me encanta. Pero los ingleses iban a recortar diferencias. O remontar. O como queráis llamarle. Con este gol de Wayne Rooney. Que ha tirado de galones. Con ese brazo de este capitán de la selección inglesa de los pros. Con un disparo y una pelea de Zurda. Recibiendo el pase de Starridge. Y como le pega ahí. Que es imposible para el portero escocés. Adentro. Empate a uno. Reaccionaba a la selección inglesa. Pero. Otro balón ahí. Que quedaba muerto en el área. Se ponía por delante de la selección escocesa de nuevo. MacArthur. MacArthur. Uno a dos. Y las cosas muy peligrosas. Muy peliagudas. Para la selección inglesa. Rooney en tareas defensivas. De nada que saca la pelota. No era capaz. Y el balón quedaba ahí en un barullo. Salía. Jarta la desesperada. Pero entre esas. Estaba MacArthur para empujar el balón. Y justo en los minutos finales. Esta contra. Smalling estaba ya al ataque. Jamie Vardy. Y el remate adentro. Gol de Jamie Vardy. Que ponía el empate a dos. Justo en minuto 89. Al límite para intentar salvar un puntito. Que puede ser muy valioso de aquí al final. Porque el grupo de clasificación. Como veis. Va a estar muy disputado. El objetivo que nos ponen. De intentar clasificarnos para el mundial. Va a costar. Va a costar. Y más con estos resultados. Que están yendo un poco. Un poco complicados. Y más jugando en casa. Que es donde debemos de ganar. En Wembley. En nuestro campo. Pues bien. Ahí está. El empate a dos. Que significaría. Que nada. Que el debut con la serie inglesa. No ha sido lo esperado. No ha sido lo esperado. Bueno. Ahí está Wolcott. Ojo. Que Wolcott. La jugada. Ojo. Smalling. Jamie Vardy. Va a hacer el centro. No. Da el pase. Smalling. Venga hacia atrás. Ojo. La mate ahí. Wolcott. Uf. Oh. Estuvo ahí. Ese balón. Dentro del área. Estuvo con ese balón. Dentro del área. El 3-2. Definitivo estaba ahí. Pero no hubo suerte. No hubo suerte. Final. Como os decía. Empate a dos. Que nos deja una situación un poco delicada. Para la desversificación. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo importante. Realmente. Que es esto. Es el Depor. El Riazor. Partido contra el Sevilla. Depor Sevilla. Partido difícil. Un equipo que está en la parte alta de la tabla. Y que nos va a exigir mucho. Aquí nos toca como siempre lloviendo. Como es habitual. En estas tierras. En Galicia. No puede ser de otra forma. Y bueno. Comienza el encuentro. Con esta cabalgada de Bruno Gama por banda derecha. Muy incisivo. Como siempre. Bruno Gama. Portugués. Por el centro. Y el remate de Florin Gandona del Rumano. Que últimamente está bastante negado. Cara a puerta. Que se va afuera. Vemos ahí como se anticipa. Creo que es a Steven el Zonzi. Y remata fuera. Otra vez uno en el Gama. Da el pase al espacio para Juanfran. Juanfran. Ha sacado el Gada. ¡Qué pase delicioso para Florin Gandoni! ¡Ojo! Y le ha sacado David Soria. ¿Para dónde David Soria? ¡Ojo! Otra jugada más. Otra vez Juanfran. Otro balón al espacio. ¡Andone! Y David Soria de nuevo. Tres ocasiones el Depor. Que está intentando adelantarse en el marcador. Ahí va el córner. Enricho Alak. Balón. Vuelve. Queda retazado. Vuelve a quedar el balón. Ahí. Otro remate de Florin Gandoni. ¡Ah! Rebanguide. Y para también David Soria. Con esto al descanso. Dominio del Depor. Con empate a cero goles. Otra ocasión más en la reanudación. Andone. Que normalmente metí a estas ocasiones. Pero que. Como os digo. Está negado cada puerta. ¿Cómo dispara ahí? Y cómo detiene David Soria. En este caso no está Sergio Rico. El portero sevillista. Saque de córner. Ah. Sin problemas para el portero. Y aquí está jugada. De Ben Yeder. ¡Uh! Taconazo. Ben Yeder la pared. ¡Ojo! Ben Yeder. Ben Yeder. Gol. Gol del Sevilla. Gol del Sevilla. ¿Qué? Otra vez. Qué desastre defensivo. Y se adelanta el Sevilla al marcador. Minuto 60. Después de tener ocasiones clarísimas. Después de remar. Pues se complica bastante. Qué jugada tan bonita con ese taconazo de Ben Yeder. Que luego recibe la pared. Y se adelanta el Sevilla al marcador. Ahí está Bruno Gama. Otra vez con peligro. Recibe. Corre. El argentino. Se aparece. Eleva una espacio para Andone. Y se jugó ahí la tarjeta Andone. Al límite. Pero no llegó ese balón. No llegó ese balón. Intenta ahí el robo Andone. Y ahí falta. Desesperado el rumano. Porque no está teniendo suerte cara a portería. Y ahí está. Las protestas al árbitro por esa falta. Pero nada chicos. Nada. Derrota 0-1. Frente al Sevilla. Dos derrotas consecutivas. En este capítulo. Y bueno. Las cosas. Bueno. Podrían ir mejor. Pero es lo que hay. Este es el resumen. Aquí está la clasificación. Estamos décimo primeros. Cinco victorias. Un empate. Y seis derrotas. Trece goles a favor. Catorce en contra. Diferencia menos uno. Y seis puntos. Está la liga muy igualada. Como veis estamos a tres puntos de los puestos europeos. Pero también estamos a cuatro del descenso. Así que. Hay que tener tranquilidad. Queda mucha liga por delante. Y ver. Partido a partido. Que nos depara. Esta temporada también. Os digo que pronto. Pronto va a llegar el mercado invernal. Y hay que hacer movimientos. Y hay que ir apuntando nombres. Así que si queréis. Ya podéis dejarlos en los comentarios. Y sin más. Os emplazamos. A la semana que viene. Con otro nuevo capítulo. De este modo carrera. El Deportivo de Coruña. Si te ha gustado. Dale un buen like. Coméntalo. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Para seguir viendo más vídeos. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. Venga con papadri. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta otro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en pao gasol. Y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografía. Sino de cromos. Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo. Rebobina. Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo. Rebobina. Yeah. Que bonito. Es el plafio. Suscríbete para más vídeos como este. Ja. 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 Ja.